aquí es donde se les quedó pillado no me muevo no me muevo no me muevo pero es que no tengo no tengo los logros activados vamos no tengo las notificaciones de los logros las tengo desactivar no va a saltar o sea no se va a ver vamos a conseguir el trofeo pero no va a saltar porque lo tengo quitado ya no coño 30 minutos aquí ahí está miedo escénico justo antes de la persecución en la ciudad quedate totalmente quieto durante 30 segundos fallo de la demo en el escenario en el escenario en el e3 le falló la demo como habéis contado y se aquí se quedó pillado entonces te quedas quieto nada nautido siendo nautido basado no como siempre disculpa uy cuánto plátano dio dónde está su liban lo he perdido ya se va a liar quita cojones hay este tío me ha intentado robar cartero o algo típico choque de las ramblas vale asómate que la fiesta ya empezó y como me equivo este tío oye vaya ahí no está bien vale ostias no me voy su liban me he intentado cambiar de cobertura y justo te has puesto me cago en todo tu muerto en fila india vaya se puede se puede vamos por dios mira los sacos como se vacían mira los sacos como se vacían tú vamos dale 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 vaya te lo estás pasando bien literalmente más y hola no puedes no a ver creo que sí a dónde vas eh suéltame cabronazo buena su li como me voy a dar la boca vámonos su li ostias ostias y aquí que hago al coche dale vámonos ostias la cuesta lideron guay aquí todo con tu pillo estamos muertísimos guau 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 la que me acaban pero su li disparas algo hermano una cosa que no me gustó nada de los juegos que cuando te bajes la vida te lo pongan todo en blanco y negro eso es una cagada que te pongan sangre en la pantalla pero blanco y negro y no veo nada porque ni a un bien no condujo bien guau 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 caiga por la izquierda nooo me van a matar me van a matar tendría que haber tirado a la izquierda tendría que haber tirado a la izquierda antes no he visto el callejón lo siento joder eso la ropa limpia ya lo limpiarán luego la que me dan en un momento coño no tienes que comerte todas las vallas aguanta hostia suerte que no está muriendo nadie también te digo suerte que no está muriendo nadie hostia la rotonda me cago en la puta madre no es por aquí hostia sal de aquí vale venga ¿dónde voy? eh ¿por aquí? voy a... votar por aquí ¿qué se supone que hago ahora? eh por esas escaleras hostia que guapo tío qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa vaya ¿tú crees? los putos comentarios sarcásticos tío vaya peruanada sí creo que nos despistamos hemos ganado con la polla ¿no? nunca nunca jamás volveremos a esta ciudad a ver vacacionar lo mejor ¿no? por aquí ¿no Sullivan? la torre de Sam está al pie de esta colina vale pero ¿y aquí están haciendo un cine? os lo juro es muy difícil de manejar el coche resbala un montón a ver cómo pasa ese camión por ahí resbala un montón el coche ¡ah! ¡oye! ¡venga! vale, callejón a ver espera espera tranqui ya lo tengo ya ya lo tengo ya no lo tengo hostia puta pero ¿pero qué es esto, tío? estamos cerca a ver si ves a Sam Sam hay que recogerlo en marcha justo ahí ¡buah! se viene persecución ¿eh? agárrate ¿qué crees que estamos haciendo? vale ¿cómo llegamos a él? que me aspen si lo sé que me aspen ¿por qué dicen tanto eso? por aquí estamos yendo al lado contrario donde se lo están llevando ¿verdad? vamos bien vamos bien vamos bien por aquí y a partir aquí hay que incorporarse a la autovía como sea por aquí supongo por arriba es algún modo de llegar a Sam no una rampita vendría bien en verdad como se ve el juego por aquí por aquí una polla faltan como efectos de sonido ¿no? ¿cómo subo? ¿cómo subo? ¡allá voy! ¡ay! ¡qué pena! un poquillo falso porque creo que no me he dado pero qué pena tendría que darle al L1 coño sube 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 bien hay un límite ¿no? vale y ahora como cojones no entiendo ¿qué? ¿tengo que disparar desde aquí? no sé será verdad será verdad será verdad vale llego 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 poniéndose de pie ¡Ah, que este es malo! Pero si le estoy dando. Me lo me ha callado aquí un AK, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? ¿Dónde hay gente? ¡Hostias! ¿Hay que ir de coche en coche? ¡Yeah! ¡Dios mío, qué estrés! ¿Puedo saltar ahí? ¡Qué guapo! ¡Buenas! ¡Bueno, qué guapo! ¿Pero en qué camión está Sam? ¡Ah, no, Sam iba en moto, ¿no? Guapísimo, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! ¡Sam, sube al maldito coche! ¡Soy más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Mirándose el uno al otro y no miran pa'lante, tío ¡Hostia! ¡Qué bien hecho la madre que me parió! ¡Qué bien hecho, tío! Tengo que salir de aquí ¡Vale! ¡El flequillo, el flequillo! ¡El flequillo! ¡Por qué jugársela! ¡Demonios! ¡Mal rollito! ¡Se viene! ¡Nadie puede, tío! ¡Ese no es Sam, ¿verdad? ¡Ese sí! ¡Corre! ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ayer se ve! ¡He quedado de eso, no? ¡No, instantáne! ¡Fica disparando! ¡Ya! ¡Orio, este campeón! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta! ¡Ya lo tenemos encima! ¡Tan rápida como suelo! ¡No estás cerca! ¡Puta mierda! ¿Sí? ¿Estás bien? Me quito el puto sombrero, ¿eh? Buenas. Vámonos. ¿Qué manera? O sea, ¿qué secuencia de acción más bien dirigida, tío? Y qué bien está... Porque claro, al final es toda una ilusión. Es como un carril que tú vas para adelante y, por ejemplo, con el coche se nota que era muy difícil chocarte, ¿sabes? Como que te llevas solo, pero te hace formar parte de eso, ¿sabes? ¡Qué guapada, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!